hola amigos de youtube hoy vamos a hacer un dip de ajo con cilantro que tiene base mayonesa así que vamos a hacer la mayonesa desde cero y lo que van a necesitar son dos yemas 250 mililitros de aceite el jugo de un limón pequeño o el de medio limón grande son más o menos haría como 30 mililitros de jugo un poquito menos que esta que es un octavo taza un tercio de taza de cilantro picado y con cuatro cabezas de ajo dientes de ajo grande les va a servir pero eso también es mucho al gusto así que yo utilicé 8 pequeñitos pueden utilizar cuatro grandes o bueno si creen que es demasiado le ponen menos y si versa y pues sale al gusto así que vamos a empezar con la mayonesa en este caso de utilizar las yemas nada más porque ese es el digamos el poder espesante para la mayonesa ya había preparado recientemente este dip me quedó un poquito aguado porque utilicé los huevos enteros así que para terminar de completarlo voy a hacerlo esta vez solo con las yemas así que si les parece muy espeso prueben solamente con un huevo entero y una yema o si les gusta esta consistencia pues los huevos completos así que vamos a empezar y ¡Suscríbete! 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 Y los demás ingredientes, así que voy a ir agregando el cilantro poco a poco Y de último voy a agregar el ojo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!